¡Hola mis chicas! ¡Hola mis chicos! ¿Qué tal estáis? Espero que estupendamente bien, como siempre. Bueno, hoy os traigo algo súper chulo que os va a encantar. Como siempre, cosas que tenemos por casa y sin necesidad de tener que gastar. Como habréis visto en la descripción del vídeo, hoy os voy a enseñar a hacer una cama para perros, gatos o lo que queráis. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Pues muy fácil, un jersey viejo, este es de mi marido que como me pille. Bueno, pues eso, un jersey, unas tijeras, una aguja y hilo más o menos del mismo color que el jersey. Ok, ¿qué más? Un cojín de estos, pero yo lo que voy a utilizar es el relleno. Así que, antes de empezar, ¡dentro, intro! Bueno, lo primero que vamos a hacer es, la parte de aquí arriba, meterla, para que no se note la abertura. y esta parte de aquí, un poco curvada. Igual que el otro. Y vamos a coser. Cogemos y vamos cosiendo. Forzamos un poco lo que se empiece. Para desfrazar y que no se nos vayan los puntos después. Y así, hasta el final. Bueno, pues ya he cosido toda esta parte. Y ahora lo que vamos a hacer es estirar bien el jersey. Y tenemos que unir desde aquí hasta la otra punta. Coserlo en línea recta. A ver, ¿dónde está el hilo? Es que anda mi perrito por ahí. Entonces, empezamos. Sería desde aquí. Desde la punta esta, todo hasta la otra punta. Así que empezamos. Sí. 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 Es que atraviese las dos partes, claro. Y así, sucesivamente, hasta el otro lado. Todo hasta la otra punta. Bueno, una vez que tengamos cosido de axila axila, lo que vamos a hacer es rellenar primeramente esta parte con relleno. Entonces, vamos cogiendo relleno y lo vamos metiendo por dentro. Para que quede acolchadito. y así hasta la parte de abajo. Bueno, una vez que lo hayamos rellenado, lo que vamos a hacer es cerrar esta parte de aquí abajo. Entonces, lo que hacemos es meter esto justo lo que es la parte de abajo del joseño. Esa la metemos. Y entonces, ya cosemos esta parte hasta el final. Bueno, pues una vez que lo tengamos cosido, vamos a rellenar lo que es el hueco de la manga. todo hasta la vergüenza. Así que lo vamos a rellenar igualmente como esta. Entonces, cogemos y esto ya es pues mucha paciencia ir metiendo lo de antes, el relleno. Cogemos relleno y lo vamos metiendo. Si os cuesta un poco, pues cogeis la manga, la abréis un poco y lo vais metiendo. Voy a coger esto para que me sea más fácil. a la hora de meter y lo vamos rellenando. Todo hacia arriba. Tengo el carrillo aquí. Está deseando tener su camita. Así que seguimos hasta rellenarlo entero en ti. Toda la manga. Bueno, pues ya he rellenado los brazos enteros y ahora toca unir los dos. Igualmente, lo cosemos y unimos todo alrededor para que no se nos salga del dinero. Así que, vamos allá. bueno, pues ya lo he unido y le vamos a dar la vuelta y vamos a coser esta parte al cojín. lo que sería esto, esto y esto para que esto no se nos muera. Así que lo cosemos entero. y bueno, pues ya me he cosido todo alrededor por detrás y ha quedado así. mucho y así de chulo ha quedado. Mistichi ya se ha acoplado ahora se va. Bueno, pues aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado tanto como a mí hacerlo y si os ha gustado suscribiros darle muchos likes comentadlo a ver qué os ha parecido y compartirlo para que lo pueda hacer muchísima gente y sin gastar ni un duro. Así que nos vemos la próxima. Bye.